Dios ha querido formar un pueblo que lleve su bendición a todos los pueblos de la Tierra. En Jesucristo lo establece como signo e instrumento de unión de los hombres con Dios y entre ellos. De ahí la importancia de pertenecer a este pueblo. Nosotros no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta. Nuestra identidad es pertenencia. Decir soy cristiano equivale a decir pertenezco a la Iglesia. Soy de ese pueblo con el que Dios estableció desde antiguo una alianza a la que siempre es fiel. De aquí nuestra gratitud a los que nos han precedido y acogido en la Iglesia, quienes nos han transmitido la fe, quienes nos enseñaron a rezar y quienes pidieron para nosotros el bautismo. Nadie se hace cristiano por sí mismo. La Iglesia es una gran familia que nos acoge y nos enseña a vivir como creyentes y discípulos del Señor. Y no solo somos cristianos gracias a otros, sino que únicamente podemos serlo junto con otros. En la Iglesia nadie va del íbero. Quien dice creer en Dios, pero no en la Iglesia, quien dice tener una relación directa con Dios, con Cristo, pero fuera de la Iglesia, cae en una dicotomía absurda. Dios ha confiado su mensaje, el Salvador, a personas humanas, a testigos y se nos da a conocer en nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los peregrinos del Arquidiócesis de Madrid. Y de la Escuela Franciscana de San Pedro Sula. Así como a los demás grupos provenientes de España, México, Honduras, Colombia, Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. Recuerden que como cristianos no podemos prescindir de los demás de la Iglesia. No podemos salvarnos por nosotros solos. Ninguno la juega del íbero. Somos un pueblo que camina. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!